Quiero llamar a continuación a mi amado hijo, Luis Felipe Silva. En sus redes lo consiguen como Luis F. Silva. Para que compartan conmigo esta espectacular canción, se los presento. Él está incursionando en otro género, pero quise invitarlo a este concierto para que me acompañe una canción que por supuesto identifica a todos los nacidos en ese maravilloso país que a pesar de las circunstancias, las pruebas que tengamos, siempre va a ser el país más bello del planeta. Así es. Bueno. Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar con mi estela del rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuera, con la piel tostada como una flor de Venezuela. ¡Arriba el bife! ¡Uh! ¡Eso! Bueno, feliz. Dios te lo diga. Amén siempre, padre. Y gracias por esta oportunidad tan bonita de poder interpretar música a todo el mundo a través del internet que hoy en día es una herramienta tan bonita. Podemos llegar a muchos lugares. Con tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos harán tardecer, me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz sin querer, se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que no tragar y el timón rompe mis velas... ...y despedirás... ...i despedirás... ...entár... ...de mi cuerpo... ...cerca de él. En Venezuela gracias gracias a mi niño